PN busca que termine año escolar sin casos de violencia. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que esa institución se encuentra dándole seguimiento a los casos de violencia en los centros educativos en los cuales estudiantes han muerto y otros han resultado gravemente heridos. Pesqueira dijo que los casos resultan preocupantes, pero que los reportes que hasta el momento tienen es que en más del 98% de los centros educativos el año escolar culmina sin que se registren hechos delictivos. Este indicó que en los centros donde se encontraron armas blancas están tomando las medidas correspondientes a través de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. De igual forma, aseguró que los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas han sido en las afueras de las escuelas y no dentro de los centros. Entre los últimos hechos violentos en las inmediaciones del centro educativo, podemos citar el que un joven le cercenara la mano a otro y la muerte de un estudiante de 12 años de la Escuela Primaria República de Panamá en Santo Domingo. Este murió luego de unos 20 días ingresado en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral por una golpiza que le habría dado un compañero de clases de la misma edad. Esa es la información. También habría que agregar ahí el último acontecimiento de alguien que le arranca el pelo a otra persona. Una cosa que yo no había visto. Porque la gente se jala el pelo y sobre todo las mujeres pelean jalándose el pelo, pero se quedaban con parte de él en las manos. Pero finalmente no llevarlo del cuero cabelludo completamente. Según la noticia... Eso es un puño de cabello. Hay que tener una fuerza enorme. Sí, sí, pero claro. Y estamos hablando de adolescentes. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de algo horrible, ¿no? Ahí está la información y eso que se ve ahí aparentemente es el pelo de la víctima. Lo que se ve en la foto, ¿verdad? Pero bueno. Bien. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles medidas considera usted se deben implementar para disminuir la violencia en centros educativos? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuáles medidas considera usted se deben implementar para disminuir la violencia en centros educativos? Muy bien. Vamos a ver. Jerián. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Como siempre, hay que recordarle que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas, dice el Quijote de la Mancha. Adelante con el tema. Bueno, ¿de cuándo es esta información? ¿Cuándo fue que el vocero dijo esto? Ayer. ¿Ayer? Pero los muchachos no están de vacaciones. Está como es actualizado hoy, pues ya los muchachos salieron de vacaciones. O sea, ya las clases terminaron. Terminan, ¿verdad? Y lo que él debería estar pensando es en una estrategia para el año que viene. Así debió ser la información que él, que Diego Pesqueira, anunciara que van a tomar las medidas para el año escolar venidero. Porque ya lo que queda, en el caso de que en algún lugar que quede, es muy poca cosa. Lo importante va a ser siempre saber que la violencia no va a terminar en las escuelas. Porque lo primero es, son jóvenes, ¿verdad? Que tienen diferentes intereses, diferentes conductas, diferentes tipos de educación, porque vienen de hogares diferentes. Y evidentemente siempre va a haber un conflicto entre ellos, de una manera o de otra. Todos en algún momento. Bueno, la mayoría en algún momento en las escuelas o en los liceos tuvimos que pelear. ¿Queriendo o a veces no queriendo? ¿Quieres que te cuente algo? Cuéntame, cuéntame. Yo peleaba todos los días. Todos los días. Tú peleabas todos los días. Todos los días a la salida, pero al puño. Gracias. De hecho, la mayoría de esos pugilistas con los que me enfrenté son grandes amigos míos. Sí, pues mira, normalmente yo tenía que pelear por obligación. Yo también. Porque por mi contextura física, ser flaquito siempre, siempre querían abusar y había que pelear de una manera u otra. O sea, tenía que defenderme. Entonces, por eso explico que a veces usted tiene que pelear queriendo y a veces no queriendo. Entonces, normalmente uno nunca quiere tener problemas. Hay gente que sí, que se deleita porque tienen fuerza, porque se sienten que con eso llaman a la atención, que se sienten que por eso son afectivos. Y los abusadores de siempre son esos tipos. Sí, esos abusadores se sienten que con eso ganan popularidad dentro de los grupos y entonces eso siempre va a pasar. Normalmente, cuando hay un pleito entre dos personas, hay un abusador. Hay alguien que está violentando los derechos del otro y desafortunadamente eso no se va a acabar. Ahora bien, lo que sí el centro educativo puede tener, lo puede ir reduciendo, dándole seguimiento específicamente a esa persona. Todo el mundo sabe, en el curso todo el mundo conoce al abusador, al que prime más en guapo o en guapa que todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién diría el liceo ponerle vigilancia? A esa persona. Básicamente, independientemente de que se pueda andar otro con ando, pero normalmente cuando se dan este tipo de situaciones de violencia, hay una persona que abusa del otro y por eso se dan este tipo de conflictos. De manera que Diego Pesqueira, no veo en razón de que él hace ese señalamiento, debería estar haciendo el Ministerio de Educación, que es el que debería estar se refiriendo a una política de prevención de conflictos juveniles dentro de los centros educativos. Bien. Gracias, Yerian. Muchas gracias. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian. Carolina, felicidades por tu nueva etapa profesional que ayer culminara con la graduación. Ciertamente. Deseándote éxito siempre. Muchas gracias. Buenos días y agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Estamos conversando de las declaraciones de Diego Pesqueira sobre el tema de la violencia en las escuelas. Adelante con el tema. A mí me preocupa. ¿Qué cosa? ¿La violencia o Diego Pesqueira? Las dos. Primero la violencia y luego Diego Pesqueira, porque la policía, aunque es de orden público, sabemos que no tiene autoridad para entrar a la escuela, o la tiene, si fuera el caso de necesidad. Pero ya saben cuando entra un policía a la escuela en un proceso, lo que se dice. Lo mismo pasa con la universidad. Ya eso no es tanto así. Ya no es tanto así. Pero lo que aspiro es que dentro de la institución hable quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de la escuela. La policía escolar es un órgano que tiene la obligación, como tienen los PN en la calle. deben de hacer la conformación de verdaderamente con la orientación del sistema educativo y el sistema educativo en ese caso pedir a la autoridad su respaldo para que tenga mayor brillantez o mejor aceptación a las opiniones, porque pareciera que andan inventando cosas. Ahora, el fuero estudiantil está bajo el esquema del sistema educativo nacional. En el superior ya sabemos quién es, pero en la escuela es el sistema educativo o el ministerio de educación. Ahora, refleja que no hay esa planificación desde la escuela con las autoridades para dar respuesta a una situación que se está dando en el aula. Empieza en el aula. Y eso preocupa. No es posible ver cómo niñas, adolescentes, se desprenden los cabellos. Yo no había visto cosa igual. ¿Cómo fue eso? Pero también, como hemos visto, que desde la escuela termina en una espera en los alcarrizos, le dan una golpiza a un niño de 12 años que termina muerto. 20 días en cuidado tenía. ¿Tú crees que es posible una cosa como esa, que otros muchachos se la agarren con uno y lo acaben? Es enferma, la sociedad está enferma. Es una sociedad que no tenemos control de ella. Entonces, cuando Pesqueira habla, habla por los temas generales de la calle, de la sociedad. Pero la escuela, cuando está atacada con casos de esa naturaleza, es la escuela que tiene que tomar las medidas y pedirlas, si es necesario la intervención de la policía. Porque lo único que va a tener ahora la policía de obligación es que el niño que murió después de 20 días de estar recluido en intensivo, es perseguir entonces a estos menores, si son menores, o a estos adolescentes, como sea, para someterlo a la acción de la justicia y ya estarán en conflicto con la justicia. Es decir, que son organismos distintos los que tienen que abordar estos temas. Para mí, le da un matiz de general y de simplicidad, como si fueran casos de la calle. Estos son de la escuela, es un recinto, y la escuela es la que tiene que pedir esa intervención de las autoridades, pero sabiendo cuáles son las autoridades que en tema de jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, pueden intervenir. Bien, gracias, Francis. Carolina. Hay una parte que quiero destacar de la información, y me gustaría que alguien me la explique, puede ser la ADP. Tengo entendido que los muchachos salieron de la escuela, de los centros educativos, están de vacaciones, de hecho ya los colegios están saliendo de vacaciones. Y en toda la información que leo sobre las declaraciones del director de la Policía Nacional en el día de ayer, habla de que busca que el año escolar termine sin casos de violencia. Al parecer, el director de la Policía se está llevando de lo que dijera el Ministerio de Educación hace unos días, que las clases terminaban... El veintipico. El veintipico. El veintitrés. El veintitrés. Pero lo cierto es que los centros educativos, señor director de la Policía Nacional, ya cerraron hace días. De hecho, el viernes pasado, creo que era la fiesta de fin de año, de celebración que normalmente hacen. ¿Destruyeron todos los cuadernos? Exacto, exacto. Entonces, con el tema de la violencia que se están dando, a ti te faltó mencionar un caso, Francis, y el niño que le cercenaron, o el adolescente que le cercenaron el brazo. La mano. La mano, la mano. En un centro educativo. Hay que agregarle ese a estos casos espeluznantes de adolescentes y niños en centros educativos. Y es cierto, lo decía el director ayer, tú lo dijiste, Yerjan y Amado lo decían, nosotros tuvimos que pelear en las escuelas, peleábamos. Yo recuerdo que se peleaban en las escuelas. Los muchachos cuando salían de las clases siempre se armaba un pleito. De trompadas, golpes y cosas, salía todo el mundo corriendo. Pero no pasaba de ahí. O sea, lo que se está dando en los centros educativos, señores, es el reflejo real de lo que está pasando en nuestra sociedad, de lo que está pasando en nuestros barrios. El nivel de violencia incrementado, aumentado. Señores, que los muchachos son el reflejo de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros barrios. Lo que los muchachos llevan a las escuelas, a los centros, bueno o malo, es el reflejo de cada núcleo familiar. No es más ni menos. Entonces, el problema no es tan sencillo de decir, nosotros vamos a resolver o a garantizar seguridad en lo que termine el año, que ya terminó el año, pero supongamos que estuviera abierta los centros educativos. El problema no se trata solo de eso. Señores, es que aparentemente al gobierno, o a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, no se le han encendido las alarmas a las diferentes instituciones, que hay muchas que trabajan en favor de la familia, de los jóvenes, sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, de lo que está pasando en los hogares, de lo que está pasando con los adolescentes, de lo que está pasando en los barrios, señores. Esos muchachos no vienen de Marte. Esos muchachos vienen de cada hogar dominicano. ¿Qué es lo que está pasando en las calles con los adultos, con el nivel de delincuencia que antes el ladrón te atacaba? No, ya no. Nosotros hoy día estamos hablando de bandas delictivas, de organizaciones delictivas, con un nivel de preparación mucho mayor que el que teníamos antes. Es decir, que en esos aspectos negativos también hemos crecido y avanzado como sociedad. Se han especializado. Se han especializado para mala suerte de nosotros. Hicieron más de tribuas que tú. Entonces, para esto, nosotros debemos de entender que no es tan sencillo, no es tan sencillo, muchachos, como sencillamente que el director de la policía diga que nosotros vamos a garantizar seguridad. Es que deben de encenderse las alarmas de que aquí hay un problema mayor de violencia y que hay un nivel de desintegración familiar y muchas situaciones en hogares. ¿Qué es lo que está dando como resultado? ¿Qué muchachos te estén llevando armas blancas? ¿Los vaper? ¿Di qué muchacho con un vaper, un cigarrillo electrónico en una escuela? ¿Por qué sinvergüenza y rastrería es esta? ¿Ustedes se imaginan esas cosas en épocas, una década o dos décadas atrás? Lo que le pasaba a un muchachito, di que con un bendito vaper o un arma blanca. Entonces, hay un descontrol importante y la familia hay que trabajarle. En estos días hablaba de este tema. El que tiene a sus muchachitos tiene que tratar de formarlo. Cierto, hay influencia de las calles, además, de las redes. Pero cuando usted trabaja desde el hogar, desde esa formación, oígame, difícilmente a otro muchacho se le sale. Y si medio se le desvía, usted tiene forma de alarlo, porque lo ha venido trabajando. Vamos a prestarle atención a esto. Gracias, Carolina. Miren, la República Dominicana, la sociedad dominicana ha involucionado. Nosotros hemos estado echando para atrás en los últimos 20 años. Se debe a muchísimos factores. Y a un descuido de una u otra autoridad o de uno u otro gobierno más o menos. Uno más, otro menos, pero descuido al fin y al cabo. Hablar de la violencia en las escuelas no es más que hablar, es básicamente hablar de la violencia de la sociedad dominicana. Lo que pasa en la escuela es el reflejo de lo que los estudiantes ven en el hogar, ven en el barrio, ven en su familia, ven en sus amigos, ven en el entorno que tienen y los replican en las escuelas. ¿Tú crees que esos muchachitos, perdón, amado, estuvieran en las clases de música, estuvieran en el deporte, estuvieran en literatura, estuvieran haciendo eso en los centros educativos? No, no, no. Pelean también, en el play peleamos muchísimo. Sí, sí, pero tú peleabas por una jugada, porque era safe. Lo decía siempre. A los únicos con un bate a darle un golpe a un muchacho. Como que había una razón. Ahora, eso nunca llegaba a que un tipo le diera un batazo a alguien que lo matara. Quizá podía pasar, pero era eventual. Ahora, aquí estamos hablando de cosas serias. Aquí estamos hablando de gente que llega armado a la escuela, con armas blancas, con armas de fuego que le han ocupado. Bueno, ni una tijera podía uno llevar de esa de metal. Alguien que le cortaron una mano, alguien que le dieron unos golpes que luego finalmente murió en un hospital. O sea, estamos hablando de algo que sobrepasa. Entonces, yo veo a este carajo de la policía hablando de que vamos a enfrentar. Óigame, óigame, la policía no tiene ninguna condición, no tiene ninguna calidad para venir a hablar de violencia cuando la policía está para prevenir la violencia. Aquí hay dos tipos de policía. La policía preventiva, que es la que debe evitar la violencia y los hechos delictivos. Y la policía de investigación, que es reactiva cuando se produce el hecho. Entonces, este señor tiene muy bien puesto su apellido. Se llama Pesqueira porque vive pescando en mal revuelto. A ver si consigue algo. Pero es verdad. Cada vez que pasa algo, tú encuentras Pesqueira. Está como un chum. Cada vez que tú encuentras... Señores, es muy involucionado. Y fíjense por qué. Antes en las escuelas no había policía escolar. ¿Quién había visto eso? No había policía. Que era como decía Francia. El policía no se atrevía a entrar a la escuela. Porque había un problema de tipo político, histórico político. Y definitivamente la policía no podía entrar. Como una especie de fuero. Iba a provocar una situación más grave. Pero ahora tenemos policía escolar. Ahora tenemos psicólogos en las escuelas. Ahora tenemos... El psicólogo mío era una vara. Una chancleta de una que vendían en el mercado. Que la suela de abajo era un pedazo de goma de carro. Que la reutilizaban para hacer chancleta. Mi abuela me daba una pela interdiario. Y yo quedaba como que me había pasado un carro por arriba. Ah, no, pero ahora tú no lo puedes topar. Porque se frustran. Oye, yo no sé. El carajito, el carajito, el carajito blanquito. Pero me quedaba la vaca. Y parecía que te pasó un carro. Y el tablazo con la suela de chancleta de carro. Sí, pero a mis sesenta y pico de años no hay una mujer que yo recuerde más que esa vieja todos los días. ¿Por qué? Porque me enseñó. O sea, cada vez que yo digo algo regularmente, la mano de mi abuela Epifania Santos Almanzar está de por medio. O sea, es lo que yo te digo. Por eso yo no creo en esa vaina de que no se le puede una pela. Mire, carajo, usted se está poniendo loca. Que si tú, el niño no quiere eso, usted tiene que, ah, no, es así, son una vaina loca. Entonces, óigame, óigame, nosotros tenemos un serio problema, pero no es un problema de la escuela, es un problema de la sociedad dominicana. Y hemos evolucionado, a pesar de la inversión, a pesar de que tenemos psicólogos, a pesar de todas las cosas que hemos hecho, la sociedad dominicana no avanza. Pero tiene sentido cuando yo le pedí ahorita que sea de las instituciones que están sometidas a la protección de la escuela que vengan esas reacciones. Es que este señor vive sacando la cabeza cada vez que hay un acontecimiento para... Pero a él nadie le dijo que los centros educativos están cerrados. Pero, oye, el error que acaba de cometer, tú me entiendes, el error que acaba de cometer, lo que pasa es que Diego Pequera es en llave del en llave de Francis y está ahí todavía. Pero hay un detalle, miren, cosa muy amada. Mi hermano, mi primo. Hay un detalle, y es que, ¿qué pasa con el sistema? Supongo que un joven sea violento, agresivo, violento en un centro educativo. Adivina qué pasa. Normalmente lo suspenden o lo expulsan del centro. No se interesan por el problema de él. Pero está bien, la escuela tiene que ver una solución, ¿verdad? Pero el Estado, a través de sus instituciones, tiene que decir, vamos a darle seguimiento a ese muchacho, a ver qué es lo que le pasa. Agrégale ahí, el objeto de la escuela y de la institución de educación es reducir la deserción. Correcto. Cuando tú lo detienes y lo pones bajo arresto interno, que es como para poner un caso. Sí, cuando lo expulsan, váyase para su casa y coja clases virtuales. Lo correcto sería, y tú tienes razón, es que el psicólogo, por las razones por las que lo llevaron a la dirección y lo tienen aislado, el psicólogo empiece a trabajar esas razones y ese comportamiento. Yo creo que tendríamos mejor resultado. ¿Cuántos psicólogos, terapeutas, van a la casa de ese joven o de esa joven una vez, por ejemplo, a investigar profundamente en el entorno qué le pasa a este muchacho, cómo se está alimentando, si está haciendo fruto de violencia, si está haciendo fruto de violaciones dentro de su propio hogar o en el entorno? No le importa el estado del ciudadano. Entonces, por eso tú ves que hay jóvenes que van a los colegios, ¿verdad? Y abusan y descargan sus frustraciones en otros. O, desafortunadamente, si la escuela, que casi ninguna tiene, no tiene, por ejemplo, qué sé yo, algo deportivo, por donde esos jóvenes pudieran canalizar esas frustraciones, lamentablemente vamos a tener violencia. Nosotros tenemos una sociedad que tiene que hacer reingeniería, tenemos que hacer reingeniería o llegaremos a un momento de la explosión para comenzar de nuevo en cero por un asunto dialéctico. ¿Por qué yo digo que hay que hacer reingeniería? Señores, lo que está pasando a nivel de las escuelas, busque otro elemento en la calle, en los hogares, tú no le puedes pedir a la escuela que haga lo que tú no hiciste en el hogar como padre. La mayoría de esos muchachos. Bueno, muchos padres creen que la escuela le va a devolver una medalla o un muchacho como diamante trabajado. No, 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 pero hay una parte que la tienen que aportar en la casa. Tú tienes un trabajo que hacer. La casa. Tú tienes un trabajo que hacer y no lo hacen porque, bueno, son hogares monoparentales algunos, otros se quedan viendo televisión o ahora con las malditas redes sociales. Eso es una maldición. Eso es una maldición. Sin control. Sin control. Mira, Amado, una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué tiempo hace que se inició la Tanda Extendida en el país? ¿Cuántos años? 2013 para acá. Gobierno de Danilo. En esa Tanda Extendida se prevé y se supone que debe de ser que luego de que se culminen las jornadas de las materias tradicionales básicas, las demás fueran para deportes, para artes, aprovechar todos esos horarios. ¿Y qué tenemos la realidad en el país? Que el Ministerio de Educación no ha nombrado a la totalidad o a los profesionales necesarios para que esas horas extras los muchachos puedan aprovecharla en otras áreas del sábado. Pero se ha comprado miles de tabletas a una compañía que no se sabe, yo no sé quién es, no tengo la información, se han comprado miles de tabletas de las cuales tuvieron que regalarle más de 100 mil a la UAS para que la UAS a su vez se las regalara a sus estudiantes. Eso, pero además le querían pagar 5 mil millones de pesos porque decían ellos que no encontraban qué hacer con ello y que el presupuesto le estaba sobrando, entonces se lo querían poner a la publicidad. ¿Qué tenemos nosotros? A los profesores, a los docentes después que dan las 12, la una de la tarde que agotaron todos los muchachos ahí, ¿por qué no encuentran qué hacer? No encuentran qué hacer con todos esos muchachos. Hablando de educación.